¿Qué es el Estado de Belgrano? Y tenemos a Margarita Stolbizer, quien es la primera candidata por el Frente Progresista de la Provincia de Buenos Aires, quien va a debatir con los alumnos, va a exponer sobre sus propuestas y va a tener un cara a cara con estudiantes de ciencia política que han preparado un cuestionario sobre sus propuestas en esta campaña.